Muy buenas, soy J. Fulgen y hoy se puede salir a correr en estado de alarma o no. Todos los que me seguís ya sabéis que aparte de los cachivaches electrónicos, otra de mis pasiones es el running, porque ciertamente es un deporte que me encanta. Además, pertenezco a un grupo que es el Club de las Seis, que la verdad es que hace que cada entreno sea una fiesta, porque siempre lo disfrutamos a tope. Pero el coronavirus llegó a España y se está propagando de manera exponencial. Y esto lo ha cambiado todo. De hecho, nos encontramos en estado de alarma. ¿Por qué se decreta el estado de alarma? Pues básicamente para intentar controlar la propagación del virus, ya que una de sus medidas prioritarias es la limitación de la libertad de circulación de personas. ¿Pero esto qué significa a efectos prácticos? Pues sencillamente que tan solo podemos salir de casa para necesidades básicas y causas de fuerza mayor. Por lo tanto, tan solo se podrá salir de casa para comprar alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad. Para ir al médico, desplazarse al trabajo, retornar a tu casa si estuviera fuera de tu domicilio habitual, el cuidado de personas mayores o dependientes, desplazamiento a los bancos o seguros, y por supuesto, causas de fuerza mayor. Por ende, queda totalmente prohibido salir a correr, salir a pasear, salir en bicicleta y, por lo tanto, practicar cualquier tipo de deporte en exterior. Tan solo podemos efectuar el deporte que podamos realizar dentro de nuestra propia casa. Incumplir estas normas traen sanciones económicas y no son broma, ya que vienen directamente de la subdelegación del gobierno y pueden ser desde 500 euros hasta los 6.000 euros. Pero esto ya no es un tema económico, es un tema de conciencia social. Tenemos que tener cabeza y permanecer en casa para así controlar la propagación del virus, porque esto, señores, se nos va de las manos. Yo ya he desenvolvado mi vieja bicicleta elíptica y va a ser lo que voy a hacer durante estos 15 días, porque este estado de alarma, por el momento, es para 15 días, pero es fácilmente prorrogable si la situación no se controla. Así que, a ver si tenemos un poco de conciencia social y hacemos caso a las recomendaciones y entre todos podemos ganar la partida a este maldito coronavirus.